Como siempre es un gusto para mí estar con ustedes una vez más en su sección de Cultura y Espectáculos. Yo soy Jacqueline Granados y el día de hoy les comento que se vivieron bastantes actividades en el marco de la celebración del Día de Muertos. Para comenzar tenemos imágenes de lo que sucedió en el Instituto Cumbres aquí de Zaguayo, Michoacán. Vamos a ver qué fue lo que sucedió durante esta Noche de Muertos. ¡Suscríbete al canal! También tenemos una entrevista con Miss Patti, la directora de este colegio Cumbres, que nos cuenta un poco sobre la calidad de la educación del Instituto Cumbres. Vamos a ver qué fue lo que nos contó Miss Patti. Bueno, creo que esa es la maravilla de ser niño, la felicidad que desborda la transparencia y lo más frágil que tenemos. ¿Qué les dimos? Ellos nos presentaron su talento en el canto, en el baile, instrumentos, flauta y lo disfrutan muchísimo. Sí, indiscutiblemente es ahora sí que nuestra mano derecha. Yo les agradezco infinitamente su participación en los altares, en los tapetes. Los padres de familia estuvieron aquí desde las 8 de la mañana dando ese apoyo, involucrándose en la educación de los niños. Y eso a mí me llena de mucha satisfacción. Los padres de familia vienen siendo una parte fundamental en la educación de los pequeños. Entonces sí, agradecerles infinitamente por ese apoyo, tanto para la institución y principalmente para sus niños. Por otro lado, también tenemos imágenes de lo que se vivió en el Colegio Salesiano de aquí de Zaguayo durante la elaboración de los tapetes. Y tenemos también una entrevista con el director general, Rafael Sandoval, que nos cuenta que esta elaboración de los tapetes es un momento de convivencia entre alumnos, profesores y padres de familia. Vamos a ver lo que sucedió durante la elaboración, cuál fue el resultado de todo el trabajo de los chicos, de los profesores y de los padres de familia. Y también vamos con la entrevista del director Rafael Sandoval. De las cosas que a mí me gustan mucho y sobre todo lo que suscita este tipo de trabajos es el que se vayan conociendo el trabajo en equipo y que van delegando diferentes responsabilidades. Desde conseguir el material, prepararlo, como sería pintarlo y eso es previo en los mismos diseños, como los también ya van definiendo entre el mismo grupo. Y que precisamente ahí es donde entra todo este encuentro entre ellos, el conocimiento y asimismo también el hecho de decir, bueno, poder tener un fruto a partir de un trabajo en equipo. Definitivamente es así como retomar lo propio, vivir esta festividad muy mexicana y también religiosa y donde también les suscite a ellos este encuentro y esta sensibilidad donde ellos vayan aprendiendo, vayan tomando esta sensibilidad o acrecentarla. Y así mismo pues tener como parte de esta identidad, pues también fortalecerla, madurarla. Y pues ya lo vimos lo que nos comentó el director, pues sí tenemos que conservar nuestras tradiciones que son algo muy bonito y que nos caracteriza como mexicanos.